abrimos aquí oh saco de bombas grande que ilusión me hace encontrarme saberán otro trozo de estiércol The Legend of Zelda Ocarina of Time pero esta vez vamos a jugar en la versión 3D que es de Nintendo 3DS y Randomizer que llevamos trayendo al canal mucho tiempo pero para todo aquel que sea nuevo los Randomizer consisten en rams modificadas de tal forma de que los ítems del juego van a estar repartidos aleatoriamente por todo el mapa en cofres, en bosses etc, etc y el chiste está en que no sabemos donde está cada cosa y conforme vayamos consiguiendo cosas pues podremos ir avanzando de una manera u otra en nuestra aventura aventura que está diseñada perfectamente para para que tengamos total libertad para poder hacernos pequeño o grande ir buscando cofres e ir buscando los materiales que necesitamos para poder avanzar vamos a hablar con Anju bueno, como veis está en español y es que por fin he sabido cambiarlo solo me acepta para randomizar las versiones americanas pero en la versión 3D la versión americana se puede cambiar al español este viene en inglés también pero toqueteando cosas del emulador te la pone en español bueno, en español latino ya habéis visto al principio que ponía oprime start y aquí en España no decimos oprimir decimos pulsar vale, no sé dónde estaba la tumba de Dampey igual en esta versión la han cambiado o era la de al lado bueno, ya que estamos aquí vamos a entrar y para este primer episodio piloto no quiero estar mucho rato vale porque estoy esperando todavía oh, escudo espejo al ser la versión de Nintendo 3DS bueno, aquí tenemos al man no me sé el camino, la verdad vale, fuck vale, digo igual al ser la versión de la 3DS me permite usar el joystick de mover la cámara pero va a ser que no vamos por aquí no sé si voy a llegar a tiempo lo dudo bastante, la verdad vale vale, tenemos que subir en 10 segundos vale, que nos da el man el asparago Kiri me sirve que flipas la verdad vale, espadago Kiri escudo espejo que más puedes pedir ya nos podríamos hacer link link pequeño link chiquito y pieza de corazón un contenedor de corazón que me sirve oh, los brazalete para los Gorón pues mira tremenda suerte no son canciones ni son nada una rupia roja vale, ojalá unas bombitas ah, vale así que no está en la ocarina aquí esto en el otro también pasaba oh, que harina vale, checate esto vale, llevo de sobras eh me doy un de fuego chico ¿podemos hacer lo del tirachinas? no, no tenemos el tirachinas podemos venir por la noche aquí y entregar el perro eso sí vale, esta niña tú que vienes de ah, sí tiene la misma cara exactamente ah, bueno me sirve es este ven igual esa tienda la abre cuando consiga bombas pudiera ser a la hora ah, bueno digo una ocarina roja que sería la leche la verdad y el otro tiene pinta de ser con bomba vale tremendo de cofre ah, bueno medallón del bosque por cierto estoy muy poco acercado a la cascada poder de las gallinas madre mira vete a tomar por culo videogame nos han dado lo que es literalmente caca oh dios si, si funciona el saltiño si no me iba a ver enfadado saltiño siempre tiene que funcionar para eso está weird de saltiño y esto ah, es un botón porque no era intuitivo no esto no era intuitivo para nada para nada lo de disparar al sol aquí ahí habrán puesto un botón y ya está vale, porque no aparece shake vale, que tenemos oh guantelete de plata esto ya empieza a molar con esto podemos levantar algún que otro pedrolo pero todavía no son canciones no son nada seguimos informando vale, tenemos guantes que parece ser que son azules ¿no? vale, aquí hay otro cofre saco de bombas me sirve que flipas no será el Dark Souls de los celdas vale, uno de dos vale, aquí ya me puedo equipar esto madre mía vale, easy kill bueno, y ni tan easy como pillo los corazones esos vale, una llave pequeña lo cual está bien sigue pasando lo de que se buguea la gallina cuando la intentas pillar lo he pasado en el original también que como se ponía a saltar pues pillarla era un tema se te podía escapar vale, aquí a ver que hay oh, el Boomerang tú el Boomerang me sirve que flipas vale primero guardar era aquí donde había un agujero ¿no? a ver a verlo no lo había el punto concreto no lo sé por eso me gusta ah, bueno era ahí todo el rato hostia que estos son los culeadores ¿no? oh, fuck no por el culo no, hombre maldita sea no se fija esto nos da dark souls el fijado deja mucho que desear era mejor el A64 son mucho remodelar, mucho lo que tú quieras pero... ah, bueno, son flechas ¿qué es esto? ¡ojo! lo bueno que en esta versión se empujan las piedras más rápido ¡ojo! Rubik Goron vale, se viene ¡oh! defensa y un contenedor de corazón vale, aquí sí que había una escultura pues ha salido rentable lo único malo que no puedo entrar aquí ponerle colores a los trajes en la versión del 3DS le puedes poner con hexadecimal el color concreto que quieras pero yo siempre cojo de los que hay ¡oh! un poquito de magia ¡qué fresquita! aquí en el tracker no se puede poner bueno, pues tengo magia ¡ole! aquí hay un agujero que no ha entrado ah, cofre canción de epona me sirve si tuviera epona esto en el original había un bug en el que saltabas así hacia no sé qué y el tío este se quedaba atrás pero aquí acuéstate y suda ¡oh! mierda no he cogido las bombas el agujero que hay en en la montaña de la muerte había una vaca creo y no sé qué ¡oh! nana de celda ¡fua! si te lo digo perfecto vale, por lo menos caen a plomo más o menos las bombas ¡eh! canción del tiempo vale, esto mejora por momentos a ver, todo lo malo ya nos ha tocado en el primer episodio es que era bastante lamentable todas las ubicaciones posibles ¡pum! caca viene doton ghost fight por cierto en esta versión no se puede randomizar la música creo que no eso era un puntazo ¡eh! toma ¡bobo! voy a pillar estas que son gratis bueno, dos golpes easy kill ahí va dodongo grande es dodongo en un lago de lava ¡eh! flecha de luz flecha de luz que bueno pues con el gancho ya podría ir a polga en un dorf flecha de luz tócate los huevos en un dodongo de mierda ¿qué opináis? voy a tomar por saco ¡hala! caballo afanado yo creo que es la primera round de ocarina of time que afano el caballo de hecho al no tener la otra escama supongo que no podré hacer el otro minijuego donde ya me ponían las rupias más hondo nocturno de sombra ¿en serio? ah pues no esto será para un agujero verás tú el truño que me va a dar totito totito tampoco como al revés que la versión original los botones digo oh bueno vale con esto ya me puedo ir al bosque a formarme siete porros me sirve easy canciendo el sol a ver a costado ah bueno se vea un trozo de estiércol vale el agujero estaba aquí ¿no? más o menos uno que le sabe por dios quieres atacar ya easy kill a ver ahora puedo llevar más nueces de Q fácil es que daba un montón de rupias ¿no? en la versión original daba más canción de la tormenta me sirve vale con esto ya podremos hacerlo de las ranas todas las canciones a ver que me das oh por fin el maldito tirachinas ahí lo llevas uy la puntería uy la puntería bueno eso es el centro o podría ser otra cosa vamos a ver qué nos da este mal qué nos da este mal ah bueno un medallón ni tan mal ¿de dónde? el medallón del espíritu pues me lo voy a quedar con tu permiso es este a ver sí no es este y una escultura necesitamos más esculturas ah bueno bolsa grande para poder llevar más más munición este imagino que será distinto al clásico ¿no? pues no parece de hecho no parece ni gráficamente muy distinto oh dios ¿por qué no tengo esto equipado? más o menos we got it por dios ¿por qué no cae? oh mierda me equivoqué el botón esa es y antes no me dejaba dar lo cual es raro vale ¿qué me das? de útil digo bombas en serio anda hostia la mierda vale vale otro cofre aquí me sirve que flipas ya tenemos 4, nos faltan nos faltan 2 oye, un momento nosotros tenemos flecha de luz o la he puesto ahí por poner ah, si, si está, no lo que pasa es que con link niño no podemos verlas vale, este es el cofre que me sonaba oh, bueno pues otra joyita más vale, de esta me acuerdo fácil un momento de estiércol botella vacía veis, ahí está vale, o sea, no es algo más sencillo que en la original creo toma te traigo esta mierda 100 puntos ah, vale oh vale, tenemos tremendo de item esto ya es otra cosa con esa lente podríamos ir al pozo pero me he acordado de esto así que vamos a ver joder, es que no cae ninguna adentro me he acordado de que podemos hacer esto la otra vez salió la misma cara dos veces vale, ahí está tremendo de item vale, tenemos el hookshot el gancho vale, con el gancho ya podemos hacer cositas vale o sea, yo recuerdo pillar el ocarina y mientras jugaba el ocarina tragarme las cintas de vídeo de nintendo con el trailer del mayoras que decía oh, por fin en español y era en plan sí, joder en español pero bueno, también me pongo en la piel de la gente de LATAM ah, mierda y es que en LATAM no existía la versión PAL de los videojuegos en su día allí se tenían que comer los juegos en inglés todos incluso los Rays and Evil todos, todos, todos en inglés bueno, luego ya imagino que llegaría el tema de la piratería y podían alguno podría jugar a los juegos en en español en versión PAL pero también en LATAM se ha estado muchos años jodido y ahora estoy hasta contento de que en Latinoamérica tengan su propio doblaje hostia, doble magia vale, esto no estaba en el en el programa este, ¿no? vaya pero esto cuanta vida tiene, gente aquí debería usar las nueces de mierda pero no las tengo de hecho creo que me voy a salir hasta del templo estoy un poco ya hasta las narices del pinche templo este este cofre me va a dar algo buenardo anda, mira las botas voladoras let's go bueno, ya que estoy hacemos el siguiente combate ¿no? combate dark souls yo creo que no me van a dar nada más aquí más que nada porque ya me han dado un objeto muy tocho a ver que me da el cofre este que os apostáis a que me da caca es estadística caca 300 de IQ gente eh, un corazón entero qué buena es porque solo lo tradujeron al inglés y yo el juego lo tenía en inglés que por cierto lo que harina parece que no pero fue mucha carne de segunda mano anda, mira fue carne de segunda mano no porque el juego sea malo sino porque venía en inglés y obviamente los chavales me decían yo no quiero esta mierda lo quiero en español y me pongo a mirar otra cosa GG vale, chécate esta ah, que no llega gancho pichacorta ahí lo llevas saco dos rupias Messi I don't know a no ser que vayamos a por fuego fuego de este azul ahora mismo pero el traje Zora lo quiero ver ya por curiosidad de qué color será ah, no lo sé si no lo sé yo porque no me acuerdo o no lo sé yo porque lo puse aleatorio I don't know Rick vale, aquí igual dadme algo útil ¿no? hostias eh no será eso lo que creo que es vale, está aquí y tenía trampa ¿no? tenías que subir saltando así o así a no ser ponemos las botas estas efectivamente vale, pues tenemos botas de hierro Iron Boots Iron Boots Iron Boots Don't Forever Iron Boots esto se está viendo bien quiero abrir el este para poner ahí están las botas Messi bocadillo de chorizo Messi vale, tenemos Iron Boots que las podemos usar aquí directamente esto debería estar en equipo no en objetos pero bueno remakes ¿no? mejor remake de la historia no sé qué no vamos a entrar en debates gente por favor dejaros del mierdas que sí que estas botas ahora mismo me las pondría yo anda mena tremendas bombitas venga como chiste ha estado muy bien ensayo túnica se llama túnica crack vale como sé que el pez no me lo van a vender con con el bote pues no lo compro ah bueno que es gris hostia que fashion ¿no? a fashion tunic bueno imagino que esto es lo típico que dices vale pongo la túnica en plateado y luego de plateado no tiene nada ¿no? es gris dale vueltas aquí aquí en verdad el traje de el traje de Zora da igual lo podríamos haber hecho aguantando porque tenemos un montón de vida ya sabéis que en este videogame cuantos más corazones tienes más tiempo aguanta debajo del agua pero claro hostias el fuego de Dean fijaros el templo de las shadows chingú hadouken easy que no hombre que no me no me agarre la cabeza perro a ver ven dios que hostia le he metido chaval lo que no sé si en este juego igual sí o me lo estoy inventando igual los guantes de hierro aparte de aumentarte la fuerza para aumentar las piedras te dan más ataque yo creo que no ya sería mucha fumada de porro al donde está donde está mi gancho donde están mis cosas abrimos aquí oh saco de bombas grande que ilusión me hace encontrarme soberano trozo de estiércol oh dios el mejor tesoro del universo madre mía yo voy a saber que son 5 rupias y vengo más rápido que hubo si como jaduken vale ya puede dar algo bueno esto una puta mierda como no ah no vale 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 deficiente fijaros la magia hemos gastado un huevo oh si esto messi messi que flipas nos falta ser un medallón para poder combatir contra el perro del gananderth era ahí todo el rato y no lo he visto pues ahora guantes de oro esto esto ya sabíamos que estaba aquí porque es un objeto que veíamos de lejos ah sale el puente ya que bueno let's go vale pero quiero yo lo que en verdad quería era venir aquí porque ya que estamos no vamos a levantar el pedrolo este estoy mamadísimo hijo de la gran puta esto lo ves en 1997 y dices me se caen los huevos al suelo hola buen día estoy buscando la princesa Zelda bueno me lo han explicado igual me regreso luego a a poradas porque me están reventando por dios toma si poquito a poco para Dark Souls hay hay corazones mierda es que atacan verticalmente no aprendo pues yo también voy a atacar verticalmente va un full Gerudo la ropa y Gerudos no pueden ser porque Gerudos solo son mujeres gracias ah no todavía no madre mía que suave recuerdos la túnica roja y todo pasa es que en esta versión el escudo espejo no es un poco más grande como que le atravesa media cabeza claro es que si lo ponen un poco más abajo le tapa el culo pero no sé un par de centímetros menos por la parte de arriba porque se viene el Gandalf se viene best battle of tennis in the video games ever ni switch sports ni nada se viene efectivamente no lo puedo fijar ahí voy terror aunque el ataque más fuerte de link que sepa y eso lo recalcan mucho los expir runners es este al descubrirse con el escudo y darle la puñal let's tennis tenis la revienta jugar con la cámara toma let's tenis dude pince cero 30 15 punto set y partido para link pero bueno eso debería estar muerto ya pero bueno let's tenis lo malo el maná no pero bueno el ganondorf que tiene 80.000 de vida esto es un modo difícil del tenis pero bueno cuánta vida tiene es inmortal hay que hacer algo distinto a la versión original no creo no ah bueno no seré yo caíditas bueno voy a esperar aquí por si tiene algo que hacer vamos esto es inusual que me pase de hecho ya que estaba abajo debería haber pillado así es que soy bobo debería haber pillado magia y flechas y cosas de hecho lo voy a pillar que pasa que la versión original era muy fácil o algo así como para ponerle más vida al Ganondorf o el cosa del randomizado no lo sea de todas formas cuando acabe esto me miraré algún gameplay de los speedrunner estos a ver si es normal o o que leches toma 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 ah bueno tiene vida punta pala el perro el gran rey malvado derrotado por este niño me pomo cuatro porros hijos de po- vale ya está jing let's do it ahora bien como lo voy a pegar en la cola con flecha de luz no voy a poder anda mira se salta toda la mierda de la persecución o sea de la escapada del la escapada del castillo se agradece porque es un poco un coñazo oh no no sé como me lo voy a cargar la verdad tengo la trifuerza la trifuerza hostia como ha esquipeado ganon ganon oh no tenía que haber conseguido el maldito martillo megatón o algo ahora ahora con que pego no puedo ah bueno en la cola si le hago daño creo creo que no creo que no lo hago ni mierdas en verdad pero bueno y con el con esto le haré algo algo le hago let's go hostias que hostia me ha dado vivo viva el gancho con el gancho con lo que se puede saca la espada maestra deprisa sacala tú que estás ahí cruzándote de brazos hija de la gran puta con las cuatro últimas runs aquí tocándote el coño a dos manos pim pam pim pam al frotín frotín no voy a ser que hagamos de héroe o algo mierda que hay hombre hostias en tu face en tu face toma esa ha tenido que picar si os fijáis el esquivar los ataques funciona más o menos igual que los dark souls no tiene que ser timeado pero le da epicidad vale ahí está un señor ganondor ganond peragorrino oh mira link estoy haciendo algo en todo el juego por primera vez dale a un botón mientras ah no que ya ya se ha cansado ya ya no puede hacer más pues nada ya ya hago yo todo eh con todas las runs toma ya ya le doy yo no 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 se preocupe Zelda ahora seis sabios dadle matarile el poder del eructo estos son los que craftearon Hyrule se pusieron ahí en el modo creativo y dijeron pues vamos a crear Hyrule de todas formas no es así no eran las tres diosas esas estos son unos paquetes están aquí de postureo let's go galletita galletita ending no como que no maldita sea Zelda maldito sea me fallo a tu madre sobro cincuenta mil pavos al mes y ahora me van a sellar aquí me fumo cuatro vale ya paro perdón 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 videojuego serio o 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 Bueno, mientras tanto yo voy a ir poniendo aquí que tenemos todo Así parece que nos hemos hecho un 100% Mientras la señora esta nos da la chapa de siempre Pero todo aquel que haya visto la serie entera pues sabrá que todo esto es mentira No tenemos nada, pero a haber estudiado De hecho voy a poner aquí que tenemos más bombas, más de todo Así, un 100% Ah bueno, que me va a soplar la flauta Good ending